Ex abogado de Nicolás Petro comparó a Gustavo Petro con Hitler, delirando por una figura tan minúscula. David Tellecki, que representó los intereses del hijo mayor del presidente de la república se despachó en redes sociales contra el jefe de estado, que según él es igual al dictador alemán que ocasionó la segunda guerra mundial. Envuelto en una nueva polémica se cuenta el abogado David Tellecki, que llevó el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la república Gustavo Petro, que en un pronunciamiento el domingo 17 de marzo de 2024 comparó el jefe de estado con el dictador alemán Adolfo Hitler, y todo por lo que serían las más recientes propuestas del primer mandatario que no descartó su deseo de convocar a una asamblea nacional constituyente. Tellecki, que hasta el 1 de septiembre de 2023 fue el apoderado del primogénito del jefe de estado, ha arreciado en sus apreciaciones en su perfil de equis, y en esta ocasión se fue lanzado en lista contra el gobernante por su paralelo con el llamado Führer, que gobernó Alemania desde 1933 hasta 1945, y promovió el exterminio del pueblo judío, en el llamado holocausto nazi, que se gestió durante la segunda guerra mundial. Los mensajes de David Tellecki a Gustavo Petro. En su mensaje se refirió a Magda Goebbels, esposa del que fue ministro de propaganda del régimen Josef Goebbels y comparó su fanatismo hacia la figura de Hitler con lo que estaría sucediendo según él en el país. Con ciudadanos que creen de forma ciega en el actual del presidente. Una afirmación que, como era de esperarse, encendió el debate en las redes sociales, aunque no fue lo único en comparar a Petro con el genocida teutón. No me extraña ver a gente tan fanática, el paroxismo y delirando por una figura tan minúscula como la de arroba Petro Gustavo. Magda Goebbels envenenó a sus seis hijos y oblatrando a un maniático drogadicto como era Hitler. Indicó en una primera publicación Tellecki, con lo que desató la ira de algunos de los simpatizantes del presidente ante la insólita comparación. A su vez, en otra de las publicaciones, el letrado existió en el parangón entre Petro y Hitler, pese a todos los contextos entre uno y otro y la forma en que llegaron al poder son diferentes. Así se lo recordaron en las redes sociales luego de que se despachara en contra del presidente de su perfil, en una situación que, casualmente después de que se apartó del caso de Nicolás Petro, se volvió frecuente. Hitler odiaba a los judíos, odiaba a la constitución, decía que el pueblo era él. ¿A quién Petro se parece? Se cuestionó Tellecki en un comentario que terminó de encender los ánimos de quienes consideraron la comparación desproporcionada. Y es que, de ser el abogado defensor de su hijo en el proceso del lavado de activos y enriquecimiento ilícito del que fue acusado, el profesional de derecho se ratificó como opositor de Petro. Del mismo modo, replicó en su cuenta algunos de los mensajes que provenían del rechazo a la constituyente que planteó el presidente durante su visita a Puerto Rellena, Puerto Resistencia, en Cali, Valle del Cauca, como el de algunos periodistas que, además de comparar al mandatario con Hitler, también lo pusieron en paralelo con dictadores como Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, ambos ya fallecidos y que representaron un modelo político que generó críticas. El tema de la constituyente ha puesto sobre la mesa toda una serie de planteamientos sobre si la propuesta en sí tendría aceptación no solo en el Congreso de la República, que es el único facultado para convocar a los colombianos a las urnas, sino también en la misma población, pese a que las encuestas indican cada vez más que el nivel de desaprobación del gobierno, de acuerdo con la más reciente medición de la Tesco, del 11 de marzo ya llega al 63%.